Música Bueno, bueno, bueno chicos Bienvenidos a todo el video de GTA V Online Madre mía, todo el mundo se ha puesto motito, vale Pues la clave es ponerme aquí delante y no dejar pasar a nadie chicos Voy a ir, vamos, al ritmo de una tortuga No, 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 ahí, ahí Madre mía, venga ya tío Que suerte de la moto rosa, por dios Que me ha pasado por encima del techo Bueno chicos, como estáis viendo, la carga básicamente se trata de bajar por aquí Y claro, yo realmente tendría que haber ejercido de pared para no dejar pasar a nadie Es que no me lo puedo creer tío Madre mía Dani, madre mía que tonto eres de verdad Es que en realidad me debería haber puesto una moto O sea, es que para que Vamos a ser sinceros, es que no se para que me pongo esta mierda de coche Pero bueno, en fin chicos, ya que me lo he puesto habrá que hacerlo con esto En fin Obviamente, seguramente ganen los señores de la moto Madre mía que se me va el coche para el lado Madre mía tío Es que no lo puedo controlar este coche, no se por qué Es como un coche muy incontrolable Es que no frena, o sea, el problema de este coche es que no frena en realidad Vale chicos, a ver, tranquilidad Que no con el panico, o sea, hay motos por ahí delante Pero tampoco se lo han pasado todavía entero Así que si nos concentramos y lo hacemos bien Todavía podemos ganar Claro que sí Dani Claro que sí campeón, todos confiamos en ti Vale Frena, frena, frena Ahí está, ahí está Y ahora aquí vamos girando poquito a poco Ahí está No me empujáis desgraciado Vale, 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 vale Venga ya tío, pero como puedo entender Venga ya, pero como puedo entender tanto sobre ti tío Como puede caer en mi techo y no caerse Es que flipo tío, es que flipo vamos Flipo lo inflipable Ojo Vale Estoy ahora mismo más tenso que una bichuela en un plato de lentejas Ojo Vale, me lo pasé, me lo pasé chicos, me lo pasé Bueno, bueno, espérate, espérate Eso de que me lo pasé es un poco relativo Que aquí falta todavía otro salto y yo no me he finido un pelo Vale, vale, ahora sí, ahora sí, ahora sí Ok chicos, perfecto Venga vamos, terceros El primero no tengo ni pajore de donde está Y vamos a ver Y vamos a ver porque Tengo aquí delante una motito La cual Me encantaría Reventarla O sea Diciéndolo claro Me encantaría meterle un tortazo Y mandar la cuenca Uy, 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 uy Tío, de verdad que cada vez que Se me dobla el coche tan para abajo Me da la sensación de que va a hacer el pino algo, tío Y se me va a ir el coche a tomar por saco Esperemos que eso no suceda, chicos De verdad Vale He frenado, he frenado He frenado ya poquito a poco He frenado poquito a poco Vale Uf, estamos haciendo muy bien, eh Señor de la moto, tío Ya estoy todos poniendo que vaya por delante mía Ay, Dios, ay, Dios Uf, uf Vale, 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 vale Vamos tercero O sea, hay un tío que va súper bien O sea, va por ahí delante En plan que se está pasando toda la primera Y la verdad es que es bastante flipante Vale, voy a ir con este hombre ¡No! Uy, uy Ahí se venía el momento trágico Ahí se venía ya el momento trágico Uf, vale, vale O sea, hay que tener en cuenta Que la gente se lo está pasando con la moto Que con la moto es mil trillones de veces más fácil Y yo me lo estoy pasando con un coche Y me cago en todo, tío No me debería de haber No me debería de haber caído ¿Qué me pasa en la boca? No me debería de haber caído ahí, chicos O sea, de verdad Es que me pongo muy tenso con este tipo de carreras Y no sé ni hablar No, en serio O sea, el primero que estaba ahí O sea, hasta se ha suicidado, tío O sea, no me llegó a caer ahí Podría haber incluso ganado Lo digo en serio, eh Vale, no paran de suicidarse todos A ver, realmente Mirándolo desde la parte positiva Yo creo que incluso podríamos ganar Si no me hubiera caído antes, tío Puf, no veas, eh Podríamos haber hecho algo Bastante más Cuidado aquí, cuidado aquí, cuidado aquí Vale, me empuja, me empuja Vale, vale, vale En realidad le empujoncito incluso Que me ha venido Tío Cáete ya, por Dios De verdad, este tío me está poniendo nervioso Vale, chicos No paran de suicidarse O sea, no llegan a la meta No son capaces de llegar Así que vamos a intentar Llegarnos Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios No, por favor No, no Uf, no No Chaval Fuera de aquí Vale, chicos Bien, bien, bien Pero me está saliendo volando Como una empanadilla voladora Vale Lo estoy pasando muy mal O sea, de verdad, eh Lo estoy pasando, vamos Mal, no Lo siguiente Vale, vale Esto es muy fácil Vale, chicos Es el momento, es el momento ahora Se han suicidado todos O sea, se han suicidado Los dos, creo Ninguno se ha pasado la carrera Es el momento de saltar Y ganar Por favor, por favor, por favor Chicos, que puedo ganar Voy primero, eh Ahora mismo voy primero No veo a nadie por ahí delante Simplemente hay que frenar Simplemente hay que Madre mía Si es que tú no frenas La mierda Si es que tú no frenas La mierda Frena, frena De gracia, frena De gracia, frena De gracia, frena De gracia, frena Madre mía Medio ahora frenando, tío Medio Madre mía, madre mía Uy, lo que acabo de hacer Por favor Vale, chicos Simplemente hay que pillar la meta Vamos, vamos, vamos Y ganamos Vamos, que ganamos Arriba, arriba, arriba Desgraciado Vamos Vamos, coche Esto no sube, esto no sube Esto no sube, esto Esto no sube, esto es la vida Me cago en todo lo que se menea, chicos Ay, Dios, de verdad A ver, a ver cómo pillo A ver cómo Pelendengues pillo yo la meta, tío Saltando por aquí, supongo, ¿no? Qué va, tío Qué va, qué va Que esto yo no lo pillo en la vida, tío O sea, esto yo tendría que frenar muchísimo Vale, vale, vale No, no, no Se me va, se me va a tomar por saco Se me va, se me va, se me va O sea No, no, no Que no, que no Que no, chicos Que no, que no Ay, Dios Vaya mierda de coche, por favor A ver, chicos Esto No sé Tiene que dar un golpe de suerte o algo Es que si no es imposible O sea A ver Yo pensaba que con Ay, Dios Y me quedo No sé por qué Pero cada vez que me pasa eso Siempre me comentáis en los comentarios En plan Y me ha hecho muchas gracias a mi nudo Y es que es verdad Yo cada vez que me caigo por atrás Es bastante lamentable A la vez que es gracioso Vale, a ver, chicos Va De serme suerte Hay un tío que está volando muy bien Lo van a conseguir, tío En cualquier momento lo van a conseguir Está clarísimo Vamos a ver, vamos a ver Qué va, qué va, qué va Uy, hay un tío que ha estado Qué va, tío Es que se me va el coche para Cuenca O sea, se me va el coche para Cuenca, no O sea Se me va para, yo qué sé, tío Para Japón mínimo A ver, yo Madre mía, tío Es que no frena esta mierda Es que encima no frena Mire, mire, mire Media hora, media hora Andando Me las tengo que ingeniar De alguna manera de subir ahí arriba, chicos De verdad, eh Me las tengo que ingeniar Porque es que Si no es que no, 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 no Si no, no Si no es que no hacemos nada, básicamente Pero es que no sube Es que el problema está en que No sube, ¿sabes? O sea, no sé si me entendéis A ver Es que no Es que es increíble O sea, le estoy dando A acelerar al máximo Y mira, va para atrás en vez de para adelante O sea, es que esto es muy lamentable No, chicos Pues yo realmente veo Mucho más O sea, ojalá tuviera una moto O sea, con la moto Yo ya habría pillado la moto Hace media hora O sea, desde aquí volando con la moto Está tirado, o sea Está tiradísimo, tío Pero claro Con un coche, tío Es que, madre mía, macho Mira, a ver ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Ojo! Dime que sí, por Dios ¡No! ¡No, no, no! No, no, no Esto tiene que ser broma o algo, tío Por Dios Esto tiene que ser broma o algo, tío Madre mía, chicos Que me he quedado al ladito de la meta Por favor Que me he quedado al ladito Chicos, de verdad Que me he quedado al ladito Macho Macho, macho A ver, a ver, a ver Vale, vale Voy directo, en realidad Con la tontería, ¿eh? Voy directo ¡No! Otra vez para el mismo lado, tío Me cago en la reconcha de la logra, tío Madre mía Esto me está tocando mucho la moral Esto me está tocando la moral Vale, vale Tenemos que darle un poquito más hacia la derecha Porque para la izquierda Nos vamos como demasiado para la izquierda Porque para la izquierda Nos vamos como demasiado para la izquierda Ojo a la explicación No A ver si rebotamos contra el No, no, vamos a rebotar con el suelo Solo que vamos a rebotar Chicos, esto me está poniendo muy nervioso De verdad, ¿eh? Esto me está poniendo bastante tenso O sea, para que vamos Vale, lo que saltar desde aquí es la clave Saltamos recto Y ahora En cuanto caigamos Hay que seguir recto ¿Sabes? En plan En plan Para allá Ahí está Ahora nos iremos Para otro Perfecto Perfecto Ganamos Hemos ganado Hemos ganado Hemos ganado Chicos, madre mía Madre mía, vaya caída más perfecta Bueno, chicos Nos ha costado Pero finalmente lo hemos conseguido Esto siempre es un like O sea, que me he tenido que currar La carrera para pasármelo, macho Pues nada, dejar un pedazo de like En favor de esto si me ha molado Seguidme por Twitter y por Instagram Que lo tenéis justamente abajo en la descripción Y nada, pues nos vemos en el próximo vídeo Adiós Chau Chau Chau